Señor presidente, señorías, debatimos efectivamente sobre la ley de proyectos estratégicos, simplificación administrativa y evaluación de los servicios públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. La verdad es que cuando nos acercamos a la documentación que se nos remitió para evaluar y estudiarnos la ley, a la hora de observar el índice nos la prometimos muy felices. Dijeron, bueno, una estructura distribuida razonablemente en cinco títulos, con dos capítulos en uno de los títulos, con disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, alguna disposición final. El problema fue cuando entramos a ver el contenido y cómo se configuraba jurídicamente y técnicamente la ley. Esta ley, en su contenido, en cuanto a las manifestaciones o pretensiones que se manifiestan en los títulos en donde se hacen, tiene grandes pretensiones. Lo que pasa es que luego no las lleva a cabo en el desarrollo de la propia ley. Nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad por razones que vamos a desgranar ahora. Razones de carácter general, de carácter específico, de carácter temático, de carácter de procedimiento, de técnica legislativa y razones todas ellas transversales que van de cabo a rabo en la ley, desde el principio hasta el final. Desde el comienzo de la ley hasta la última disposición final. En los órganos informantes hemos observado, en alguno de ellos, como es el caso del Consejo Económico y Social, un informe que, desde nuestro punto de vista, no tiene antecedentes en cuanto a la dureza y calificación de una ley. Y son algunas leyes las que ya hemos debatido en esta cámara. No tiene antecedentes porque es absolutamente demoledor con el conjunto de la ley y minuciosamente con cada uno de sus títulos. Calificaciones de prescindible, innecesaria, heterogénea, dispersa, ineficaz y farragosa –esa la digo yo– son algunos de los calificativos literales que aparecen y se desgranan del análisis que hace el Consejo Económico y Social de esta ley. Y es verdad que esas calificaciones no son gratuitas, no son calificaciones, son conclusiones después de un análisis importante que hace el propio Consejo Económico y Social. Tuvimos la tentación de decir, bueno, hacemos la enmienda a la totalidad y, como esta ley no tiene enmiendas, no hacemos enmiendas parciales. Simplemente pedimos que se devuelva y, como el Gobierno es razonable, con los razonamientos que hace el Consejo Económico y Social, con los que vamos a hacer los grupos políticos, la va a recoger, la va a reestructurar y la va a volver a remitir al Consejo de Gobierno. Pero después pensamos que no iba a pasar eso. Y entonces hemos presentado, además, 30 enmiendas a la propia ley, además de la enmienda de totalidad, con la intención de mejorar un poco la ley, porque finalmente será aprobada por el Gobierno. Y mejor que salga con esas enmiendas, si lo tiene a bien el Consejo de Gobierno, aceptarnos esas enmiendas y después trasladar a su grupo la aprobación, que salga tal como viene la propia ley. Bien. Esta ley, señorías, lo que pretende, en definitiva, es regular asuntos tales como la simplificación administrativa, la evaluación de servicios, la valoración de esos servicios y, como tal pretensión, debiera tener una estructura que respondiera a esa pretensión. Es decir, debiera tener una estructura clara, transparente, concisa, sencilla en la propia ley como ejemplo de lo que pretende regular en su contenido. Sin embargo, es todo lo contrario. Es como si los redactores hubieran planteado, vamos a hacer un planteamiento de lo que queremos en el contenido de la ley y vamos a hacer una ley que sea la antítesis de los contenidos que plantea. Todo lo contrario. Porque es una ley farragosa, es una ley complicada, es una ley reiterativa, es una ley absolutamente inapropiada en relación con los objetivos que contiene. ¿Por qué es reiterativa esta ley? Hay dos cuerpos de normas que nos hemos dado, que son a nivel nacional, por un lado, y a nivel regional, de normativa, de legislación, que a nivel nacional es básica y que esta ley o no contempla o reitera parcialmente, lo cual es absolutamente ocioso. Ni siquiera la técnica de los que saben de esto que se llama lex repetita se aplica fundamentalmente. Cuando se repite una ley de carácter básico de obligado cumplimiento hay que plasmarla literalmente. Aquí se hace parcialmente. Y luego hay todo un cuerpo normativo a nivel regional sobre estas materias que se pasa exactamente lo mismo. Hay un acuerdo del Gobierno del año 2009 que es mucho más completo que dos de los títulos que reflejan los contenidos de ese acuerdo de gobierno. Porque se hace parcialmente. Si está el acuerdo de gobierno 2009 que presumía el acuerdo o obligaba en el plazo de 18 meses a reducir o a simplificar 100 procedimientos administrativos y en el plazo de 30 meses a simplificar 1.000 procedimientos administrativos, acuerdo 2009, no se lleva a cabo esa simplificación y ahora se vuelve a reiterar parte del contenido de aquel acuerdo en esta ley para volver a empezar, obviando que había un compromiso manifestado en ese acuerdo del Consejo de Gobierno del año 2009. No es solamente ese acuerdo del Consejo de Gobierno, es que sobre las materias que se regula aquí hay regulación vigente, incumplida, incumplida en esta comunidad autónoma desde el año 2009. Varios decretos y algún otro acuerdo del Consejo de Gobierno y alguna ley a nivel nacional, varias leyes que ya se han citado aquí y que no voy a volver a repetir. En materia de administración electrónica está el decreto 302 barra 2011 en la comunidad autónoma de la región de Murcia. En materia de simplificación documental el decreto 286 barra 2010 de 5 de noviembre y así sucesivamente. Por eso es reiterativa la ley, por eso dice el Consejo Económico y Social que es ociosa, que es reiterativa, que es innecesaria y que es ineficaz porque repite legislación existente que sigue vigente en estos momentos. Pero es que, además, señorías, cuando la ley aborda algunos asuntos que vienen reflejados en normativas anteriores, lo que pasa o cómo afecta a esos asuntos el tratamiento que le da la ley, ya digo que es de manera parcial. Es de manera parcial hasta tal punto que se quedan en planteamientos absolutamente programáticos, como si fuera una ley marco, como si fuera una expresión de deseo. No establece plazos concretos de ejecución ni procedimientos concretos de ejecución, salvo en un título, que es el título de los proyectos estratégicos. Que ahí se produce una contradicción, porque por una parte la ley es ciclotímica, por una parte es genérica, haremos, se planificará, se hará sin concreción y cuando llega a un punto concreto que es de los proyectos estratégicos, la ley se convierte en un reglamento. Hasta tal punto se convierte en un reglamento que dice el Consejo Económico y Social que en un momento determinado, si hubiera que modificar un aspecto específico mínimo de ese proyecto estratégico o de un proyecto estratégico, habría que proceder a una modificación de la ley con todo lo que eso lleva consigo de retardar la medida que hubiera que tomar. ¿Por qué? Porque las cuestiones específicas han adquirido rango de ley a través de su inclusión aquí. Lo dice el Consejo Económico y Social. En los principios generales que plantea la ley también pasa exactamente lo mismo. Son principios generales que podrían no estar en esta ley porque aparecen en normativa básica estatal. La ineficancia a la que se refiere el Consejo Económico y Social se fundamenta en una razón. Dicen que este proyecto de ley no es el instrumento adecuado para conseguir los objetivos que tiene el propio proyecto de ley. Y dicen que es un proyecto innecesario porque no corresponde a ninguna necesidad específica. Es razonable. Si hay una normativa regional incumplida, si hay una normativa nacional obligatoria que tampoco se cumple, no hay necesidad, es innecesario volver a reiterar en un cuerpo de ley todas esas cuestiones que siguen vigentes ahora mismo. Es un esfuerzo baldío, un esfuerzo inútil. La heterogeneidad. La heterogeneidad es otra de las cuestiones. Es decir, siempre hablamos de todo un revoluto en una ley cuando se mezclan distintas materias, pero es que aquí no se mezclan solo distintas materias. Se mezclan los proyectos estratégicos con la simplificación de la Administración. Por cierto, simplificación solamente procedimental, porque la simplificación de la estructura de la Administración, señor consejero, no aparece en la ley. Es verdad que se puede decir que no es objeto de esta ley la simplificación de las estructuras, pero no se puede proceder a una simplificación procedimental sin tener la vista puesta en la simplificación de las estructuras de la Administración. Es más, cuando se han suprimido estructuras en la Administración porque se ha suprimido algún ente, normalmente no ha ido aparejado ni de la simplificación de las estructuras que había en ese ente ni de la simplificación de procedimientos que ejecutaba ese ente, porque ambos han sido trasladados a la Administración general. Eso ha pasado y no se aborda esa simplificación de estructuras. La heterogeneidad es algo que confunde porque esta ley incluye asuntos que pudieran perfectamente ser tratados en una modificación puntual por bien urgencia de la ley donde son regulados, como es el tema de los proyectos estratégicos que se regulan, me parece que es el título 2. El carácter genérico y programático de muchos artículos, lo he dicho anteriormente. La ley parece casi entera una exposición de motivos, señor consejero, casi entera. Nosotros, de las treinta enmiendas, hay al menos ocho enmiendas que lo que precisan, entre otras cosas, es fijar plazos de ejecución, plazos de entrada en vigor, plazos de publicación de compromisos para la ejecución de lo que se plantea en la ley. Porque no es razonable, y la experiencia nos demuestra, que incluso con acuerdos del propio Consejo de Gobierno, que fijaban plazos precisos para la simplificación administrativa, no es razonable que treinta meses después se vuelva a plantear lo mismo en un texto, en un cuerpo de ley como el que estamos esta tarde abordando. El proyecto de ley tampoco presta la atención necesaria, señor consejero, a la participación. Y, sin embargo, introduce elementos en relación con la transparencia muy parciales, muy puntuales, que ahora mismo se están pudiendo, se pudieran estar viendo ahora mismo en la ponencia de transparencia, en la configuración de la futura ley de transparencia que se está planteando. Es decir, hay que coordinarse, porque cuestiones que vamos a aprobar aquí, que tienen que ver con la transparencia, que se van a reiterar en una ley que se está ahora mismo debatiendo o se está estructurando a través de la ponencia en la propia Cámara, parece también un esfuerzo que supone trabajo, supone esfuerzo, supone dedicación y que al final puede resultar baldío. La memoria económica de la ley, señor consejero, ¿qué nos va a costar la ley? ¿Qué nos va a costar la aplicación de la ley? También algunas de las enmiendas, ya lo debatiremos, persiguen que la ley no cueste su aplicación. Pero no hay memoria económica de la ley, más allá de lo que puntualmente cada dirección general apunta en relación con lo que puede suponer la aplicación de la ley en el ámbito de su dirección. Pero no hay una memoria económica de carácter integral que analice los costes de la ley. No la hay, no la hay, no la acompaña. Este texto no se acompaña de esa memoria económica. Es más, hay contradicciones en informes de algunas de las direcciones generales que llegan a plantear que no costará nada la aplicación de la ley y luego en una parte de ese propio informe dicen que en cuanto a las aplicaciones informáticas sí costará, pero que cueste lo que cueste, ellos no tienen fondo en la dirección general para afrontar esa aplicación o la compra o la puesta en marcha de esa aplicación. Entonces, la memoria económica, como tal memoria económica no existe. ¿Qué nos va a costar? ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Los informes que aparecen de direcciones vienen a decir no nos va a costar nada y nos vamos a ahorrar mucho. Así de genérico aparece en esos informes. Quisiéramos saber los ahorros reales, más allá de decir vamos a ahorrarnos no sé cuántos cientos de horas y eso va a suponer un ahorro de tanto. Bueno, eso no es una memoria económica. Esa es una apreciación subjetiva de quien hace ese informe, pero no está fundamentada en un razonamiento y en un análisis estricto del que puede suponer el costo de esta ley. Y luego la participación social tampoco, señorías, aparece claramente definida en la ley y en el desarrollo de la ley. La participación en su confección y la participación en los procedimientos que la ley implica. También hemos planteado alguna enmienda en ese sentido que ya veremos. En definitiva, señorías, esta ley no es el instrumento adecuado para conseguir materializar avances significativos en los fines y objetivos que justifican su necesidad. No aporta novedades relevantes en el ordenamiento jurídico regional. No contiene normas realmente comprometidas, es una ley descomprometida, de plazos para su cumplimiento. No tiene fundamento en una necesidad específica. Es reiterativa con el ordenamiento jurídico nacional y regional. Es farragosa por heterogénea. Eleva innecesariamente a rango de ley cuestiones que podrían ser tratadas de otra manera. No incorpora ningún análisis ni informa del cumplimiento o evaluación de medidas anteriores que, en este sentido, el Gobierno se había comprometido a llevar. Carece de medidas y disposiciones tendentes a facilitar el proceso de simplificación y modernización y la actualización de estructuras organizativas de la Administración regional. Y no se acompaña de una memoria económica y solaya la participación ciudadana. Creo, señorías, que son razones suficientes para devolver la ley al Gobierno, rehacer el texto y configurar un texto que, en materia de reforma de la Administración, dé respuesta a las necesidades reales que tiene nuestra comunidad autónoma. Un texto específico, concreto, que aborde de manera integral esa reforma de la Administración y no reitere la legislación que en este momento tenemos y que nos vincula porque sigue vigente al día de la fecha. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Navarro. Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Sánchez Castañol.